¿Más sorprendidos de ver a Pumas en esta final o más sorprendidos de que la maldición del primero en tabla aún no ha entrado en efecto? Más sorprendida de ver a Pumas, totalmente. Más sorprendida de ver a Pumas. Pensé que ibas a preguntar si más sorprendido de ver a Pumas o de no ver al Cruz Azul. Ah no, por Dios. Pero más sorprendida de ver a Pumas. Ya pasamos la página. No hombre, lo que hizo Pumas heroico, contra Marea, contra todo, contra un 4 a 0, le dio vuelta y pasó. Lo que hablábamos, Nelson, que de entrada al torneo no daba un 5 por los Pumas. Decían que iba a ser una temporada... Catastrósica. Desastrosa. Antes de comenzar la temporada, se va Michel. Sí. No llegan refuerzos porque dice Pumas que no tiene. Sí, no tiene. Llega Andrés Lidini improvisado porque iba a ser el interino. Como interino, correcto. Como interino. Después del pasar de la fecha lo hacen. Lo afianzan ya. Dicho todo eso, entonces, ¿quién tiene más que perder en esta final? Yo creo que León. El León. León. El León. Sin duda. Pues si pones todo el contexto... Pero ¿dónde está esto de que la camisota pesa en la tradición, en la historia? Los dos tienen que perder. Es que sí, los dos lo quieren ganar. Pero si pones el contexto y tú me has dicho que no me agarra de la historia del pasado, que me pongan lo actual. Pero todo siempre lo hace, por eso pregunto. Bueno, si te quieres agarrar de la historia del pasado, Pumas. Si te quieres agarrar 2020, León. Te voy a grabar ese argumento para... Álvaro, tiene más que perder León. ¿Por qué? Por la maldición que él está haciendo. Y de Pumas estamos hablando que nadie da un cinco por este equipo. Y a dónde ha llegado, es lógico, quiere ser campeón. Y está allí y tiene la posibilidad de ser campeón. Pero tiene más que perder León. Es que, ¿sabes cuál es mi argumento? No es la camiseta, no es la historia. Mi argumento es que desde hace tres torneos, León viene siendo el mejor de México y no termina siendo campeón. Por eso tiene muchísimo que perder León. Ha invertido. Muchísimo que perder. Ha trabajado para... ¿Quién es el obligado? El obligado es León. León es el obligado. ¿Quién es el favorito? El favorito es León. León es León. Todo el peso está sobre la fiera. Todo está sobre León. ¿Sabes qué le he presionado? Y me voy con alguien específico. Es Ambris. Dos años ya en proceso con este equipo. Que lo ha hecho fuerte. Que lo ha puesto de nuevo en lo alto de la liga mexicana. Un terno impecable como líder. Y ha sido un proceso que se ve, que se siente y que es palpable. Y lo que ha hecho Ambris es aplaudible. Y creería yo que el máximo perdedor de todo eso sería sin duda fuera él. ¿Quién tiene más que comprobar? Yo creo que Pumas. Los dos. Yo creo que en este caso Pumas tiene muchísimo que comprobar. Pero un poquito arriba está León. Un poquito. Yo creo que León tiene más que comprobar. Un poquito lo mío. Yo tiene que comprobar más León. La inversión de León ha sido distinta a la inversión de Pumas. Lo que pasa es que Pumas tiene que comprobar que no fue accidente. Correcto. Porque jugó muy bien. Él ya está ahí. Pero es que a este punto de estar en la final, yo creo que ya no habla de una final. Pero ese conformismo no existe en seguro. No, ese conformismo no existe en seguro. Es una final, por Dios. O sea, los dos están empatados en títulos. Pero ¿quién tiene León? Siete títulos. Están a punto de ganar, empatar a Cruz Azul como el cuarto equipo más laureado en la liga mexicana. O sea, ¿vos crees que no quieren ganar los dos? Hay mucho de por mí. Los dos quieren ganar. Los dos van a hacerlo. Vaja a creer. Vaja a creer. Vaja a creer. Vaja a creer. Yo no estoy esperando el meme, ¿eh? Vaja a creer. Ya te lo voy a preparar. Es que yo no estoy diciendo, ni Camila está diciendo, de que Pumas no quiere ir a ganar. Y hasta ahí tiene que ir. Claro. Y tiene posibilidad. Y tiene cierta obligación por la historia. Sí. Sí. Por la camiseta. Pero León es el que tiene más. Pumas. Hablemos de esta noche. Está ahí. Y ya yo creo que si no gana, bueno, lo quisimos, señores, sin inversión, con entrador interino. Hasta Múl se ha hecho pájaro. Terminó segundo en tabla. Creo que sí. Termina segundo. Fue el último en perder el invicto. Supera una semifinal como nadie nunca la había superado. Fue el último en perder el invicto. Llega a la final contra el primer lugar. La mejor historia, ¿cuál es? La romántica. Sí, Pumas. Sí, total. Totalmente. Pero después hablaríamos donde no existe la historia justa sería lo de León, ¿no? Pero cuando existe la justicia en el deporte no existe, ¿no? Más relevante esta noche, esta noche, el buen estado anímico con el que entra Pumas luego de haber remontado y eliminado a Cruz Azul o la consistencia y balance de León. Más allá de consistencia y balance, la madurez de León. Yo creo que eso va a ser un punto importantísimo porque León aprendió de los torneos anteriores y ha aprendido a jugar este tipo de partidos. Sí, parece como que ya aprendió la lección de los dos torneos. Es que no necesita vasallar. Pero mira, ¿cómo llegan los Pumas? Llegamos a la final sin mucha presión. Sin mucha presión. Sí, yo creo que lleva menos presión que León. Los equipos eran menos presionados, Pumas. Sí, porque ya llegaba con un resultado adverso. Si le va, tiene toda para ganar. Y si perdemos, bueno, perdimos con el mejor equipo. Ahora, yo creo que si Pumas hoy en casa no saca un buen resultado, no sé cómo va a ir a enfrentar porque tendrá que cerrar de visitar. Pero ojo, recordemos lo que acá hablábamos de casa. Así hablábamos de. Cerró en casa. Cerró en casa. Con tanta gente me agradería. No, pero igual que a casa. Cerró en casa. Mira, el momento anímico que trae Pumas es algo que te dice, al menos para León, no te puedes confiar. No importa cuál sea el resultado, no te puedes confiar. Y esa remontada también. Y eso te da confianza, te da confianza también a ti como Pumas. Y yo no veo a León regalándose. Yo veo a León inteligente. Inteligente, sabiendo administrar los momentos del partido, porque me parece que León se va a hacer de la pelota. Pumas va a aguantar y en una te va a querer pegar, como lo hizo contra Cruz Azul. En los últimos siete partidos entre estos dos equipos, solo un partido ha perdido León ante Pumas. Y ha ganado los últimos cuatro de manera consecutiva. Dicho eso, entonces, ¿cuánta paridad esperamos ver en cancha? Es una final. Mucha. Todos en pareja. Todos en pareja. Ya los números anteriores no importan. Las series históricas no importan. Es una final. Ok, mientras las ausencias sí ha sido un tema relevante para un equipo, no lo ha sido para el otro. León entra al 100% a esta final. Pumas viene arrastrando ausencia tras ausencia tras ausencia. ¿Cómo le va a impactar esas ausencias? ¿Y cuál será la más sensible de cara a esta final? El portero, no sé. A los Pumas. Talavera no se ha sido. Así como ha asumido los partidos que hagan con ausencias y con ese espíritu de lucha, de sin tener tanto que perder, van y enfrentan y no se sienten bien. Porque toca dar un factor intangible importante en cualquier final. Pero ha caracterizado a este Pumas a lo largo de esta temporada. Sí. De este torneo, que es la garra. Sí. Y el corazón y el deseo. Eso, ¿cómo lo vamos a interpretar en cancha, Nelson? Es decir, a nivel de estilo de juego, ¿qué tipo de choque de contrastes vamos a ver entre un equipo y el otro? Uno que te va a hacer rocoso el partido y te va a pelear en todas. Ese Pumas. Y en una que tenga te va a meter el gol. Ese Pumas. Y otro equipo que va a saber administrar el partido. Por eso me refiero a que León no va a salir a vasallar a Pumas. No va a salir igual que Cruz Azul a meterle cuatro de entrada. León te puede meter uno. Y saber administrarlo. Porque esa es parte de la madurez. No necesita vasallar para imponerse en el partido. Entonces Pumas va a pelear y te va a luchar todas. Pero sí le va a especular un poco a cerrar el espacio. Porque lo que tiene León, que mucho, el trato de pelotas, juega muy bien. De hecho, León fue el equipo en la fase regular con mayor posesión de balón. Con 32, casi 33 minutos en promedio. O sea, se te habla mucho de un equipo ordenado que se entiende, que mantiene la compostura y que juega a toque a toque, como tú viendo. Vale mencionar que ambos se enfrentaron el pasado 29 de septiembre, si no me equivoco. Te voy a confirmar. En la jornada 11 o 29 de septiembre. 21 de septiembre. Ganó León 2 a 0. 2 a 0, pero hay que tomar en cuenta que a Puma le expulsan a un jugador en el minuto 37. Así que ese fue un factor importante. ¿Sabes qué baja? Ya para una final, la experiencia cuenta mucho. Ya se confirma nuevamente que la lesión, Talavera no va a poder estar al 100%. Está Julio González ya como titular. Ya están las alineaciones confirmadas, por cierto. Y esa creo que puede ser alguna... Pero fíjate que no sé por qué. Porque Julio lo ha hecho bien. Talavera no. Y yo como técnico, yo continúo ahora con el que ha venido jugando. Su experiencia y todo, pero Julio González viene crecido. Pero para una final, Pájaro, un fortero como Talavera, con experiencia, brinda seguridad. Sí, pero toma en cuenta que perdés el ritmo, perdés el... No, estoy clara. Estoy hablando de que se lesione en un momento que no tendría que haberlo hecho. Pero mira la presión en la que tenía que lidiar Julio González en la semifinal. 4-0 en contra. Te metieron cuatro goles y tenías que remontar. Y fue muy buena participación de Julio González desde que ha jugado, desde el último partido de la temporada. Pero a ver, entrando a este partido esta noche, ¿en qué Pumas vas a confiar tú? ¿En el 0-4 o en el 4-0? En el 4-0. El que saque el resultado. Tú, como Camila, ¿vas a confiar más en ese Pumas? Yo voy a confiar en el Pumas de los 1-0-2-1. En ese Pumas. Cauteloso, inteligente y que esperar el error de rival y tiene que aprovecharlo. Y ojo, tiene hoy por hoy a dos de los mejores delanteros del fútbol mexicano. Dinero y Carlos González. Dicho eso, entonces, este será un partido que vas a encarar tú para ganarlo o no perderlo. Lo vas a intentar ganar. Lo vas a intentar ganar, pero si lo empatas no es malo. Con cautela, sí. Si lo empatas no es malo. Esta final tendrá los dos equipos más goleadores de lo que fue el torneo Guardianes 2020 Pumas. Como tú bien mencionas, con esos dos delanteros 29 goles, el equipo más goleador y León con 27. También se enfrentarán dos de las mejores defensas de lo que fue este pasado torneo, con un León permitiendo 14 y un Pumas permitiendo 17. ¿Qué terminará acondicionando esta serie final? ¿El ataque ofensivo o el defensivo? El equilibrio. Yo creo que el defensivo. El equilibrio. El equilibrio. Sí, el equilibrio. El equilibrio. Porque ya lo decía, León es más maduro. Sabe equilibrarse más en cancha. Y Pumas sabe defenderse bien y tiene letalidad al frente. Porque tiene una o dos, pero esas dos, una te va a meter. Y lo demostró que tienes la capacidad remontada, porque eso es difícil. La capacidad de respuesta. De respuesta, de reacción. Ese es bien importante. ¿A qué nombre le van a prestar mayor atención? Técnicos. ¿Va a ser una serie definida en el banquillo? Eso es lo que yo quiero ver. Porque tenemos un técnico que ya bien dicen que tiene ya varios procesos, o sea, varios torneos con León. Con la fiera. Y tienes a un Lilini que ha venido a ser un bombero. Es muy bueno que lo mencionaste, porque yo también creo que va a ser un factor a seguir a detalle. ¿Va a ser esta una final que se define en cancha o en el banquillo? Uf, qué buena pregunta. Pero yo creería que en cancha. Y yo le pongo la lupa a Dineno, que es letal y que ante la adversidad se crece, porque él solo puede hacer mucho. Y del otro lado, un jugador que a mí siempre me ha gustado, pero que lastimosamente su nivel ha venido subiendo, bajando, subiendo, bajando. Pero que, ojo, fue el jugador más importante de León en la serie anterior. ¿Quién? Joel Campbell. Si Joel Campbell es el Joel Campbell de la serie anterior, ojo, porque es un jugadorazo que te puede desarmar a cualquier diferencia. Pero también hay que tomar al capitán, que se me... A Luis Montes, sí. Luis Montes, sí. Esa es la bujía del... Es el que te mueve al equipo. Pero yo, en la cuestión de definición, porque León llega, llega, genera y no las metía, porque no tenía delantero, porque Gigliotti no metía nada y Sosa menos, porque ni jugaba. Y Campbell ni jugaba en la liga. Y ahora Campbell lo metieron y ha resultado... Contra Chivas, lo que hizo. Muy se encuentra. ¿A qué pregunta le van a buscar respuesta esta noche? ¿Está León para ser campeón? ¿Ahora sí? ¿Está Puma para ser campeón? Es que la misma pregunta se puede aplicar para los dos. Si quieres, para inclobar a los dos, ¿qué pesa más? Lo que viene arrastrando. ¿La consistencia o el momento anímico? Pero ese momento anímico te lo matan esta noche, si quisieran. Esa respuesta la podríamos... Y además estamos viendo a dos de los equipos más constantes, pues el primero y el segundo lugar. Sí, yo hablo por lo que trae, o sea, seamos francos. Pumas trae un momentum con lo que logró contra Cruz Azul. Y León trae una constancia de ya varios años con el mismo técnico, una base de jugadores. Ahora, ninguno de los dos equipos particularmente ha tenido buenos partidos de ida en esta liguilla. Han sufrido, sí. Han sufrido, y mucho. Uno más que otro. ¿Qué tipo de partido esperan ustedes ver entonces? Igual hoy. Sufrido. Sufrido, ¿sabes por qué? Porque los grandes equipos, los grandes campeones, tienen que aprender a sufrir en el fútbol. Y saber levantarse. Y son los dos equipos que mejor han lidiado con el sufrimiento. Han sabido sufrir, y eso es importantísimo en el fútbol, saber sufrir. Los grandes campeones siempre han sufrido. Y aquí lleva ventaja, León. Ha sufrido cuántos años, cuántos torneos seguidos, ¿no? Por eso te digo. Yo creo que esa es la pregunta a la que yo le busco respuesta. Después de todo lo que ha aprendido algo, León, ¿está para ahora sí ser campeón? Bueno, hago una pregunta. Y ya hablo de la Liga de México, como institución. ¿Se va a ver más beneficiada la Liga MX con Pumas levantando el título o el León? Con las Pumas de la UNAM. ¿Hablando de...? Y ahí viene el peso de la camiseta. Por la historia, por la trayectoria, por el nombre. La afición de Pumas, no sabes lo que representa en México, es una de las aficiones más grandes. Vayan donde vayan a jugar los Pumas, van los universitarios. Y son de las aficiones que más ruido hacen, por lo tanto, más plata te dejan. ¿Qué pasa para el otro año si Pumas es campeón? Que los estadios ya pueden recibir más gente. ¿Te imaginas a la afición queriendo ir a ver a su equipo que acaba de salir campeón? No, y te imaginas los contratos de televisión también. También. Que allá la televisión manda, hay muchísimo. Pumas, para la institución y como Liga MX. Pero también León tiene su afición también, es de las... Pero a comparación de Pumas, con todo el respeto, se merece la afición de León, pero la de Pumas es gigantesca. Es que la de Pumas, con la América, con la de Chivas, son las más grandes. La de Tigres. La de Tigres también. Son de las más grandes y las más peligrosas. Han invertido mucho dinero en León, ¿eh? Sí, también. ¿También? Yo creo que eso beneficia también a... ¿Qué nivel de fracaso sería que León no gane? ¡Uy, grandísimo! Más grande que el de Pumas. Grande porque lo que viene acarriando... Eso. Inversión, inversión y no logras el objetivo es... Claro, casi que te desinfla y te desanima de cara al futuro. El partido está en unos minutos por iniciar, Camila. ¿El titular de mañana será? León la tiene. León la tiene. ¿Pájaro? León da un gran paso. León da un gran paso. ¿Abierta la serie para la vuelta? Sí. ¿Abierta? ¿Abierta la serie para la vuelta? Esta serie se define en el partido de vuelta. Final, partido de vuelta, no apto para cardíacos. Y me gustaría que eso fuera. Me encantaría. Porque a veces las finales de ida y vuelta se sentencian en uno. Por eso me gusta ir de vuelta. Pues no le dices eso a Pumas porque no fue el caso. Exacto. ¿Pero qué es lo que decíamos? Final, final. En su momento decíamos eso. Yo soy bien mal pensado. ¿Cuándo no lo sos? Y más en México. Yo no sé si habrá alguna ayudadita para que el partido se cierre. No, ya empiezan las teorías de conspiración. Mira, ya vi que a vos querés. Nos creen mucho, nos amañan. Qué cañoso. No, no, no. Vamos con la fiscal, por favor. Ojo con eso, fiscal. Gracias, Álvaro. Nos vamos a cambiar de tema a continuación. Se viene también el fin de semana y vamos a ver la previa de la Bundesliga para la jornada 11. El equipo de más bajo promedio de edad de la Bundesliga contra el que quizás sea el de mayor talento reunido alrededor del mundo.